Bueno, para ir adelantando, ¿qué hace exactamente Lux? ¿Quién me dice? Algún film. ¿Qué cosa? Film. No. A ver. Tengo ahí... Vamos a dejarlo picar. Vamos acá. Ahí. Pico. Acá. Vamos a ver nada. Nueve luces. Tu clico. Acá. Las dos pico las pongo un poquito más abajo. Las dos pico aquí las pongo un poquito más abajo. Si yo pongo ahorita un sólido. Gris. ¿Por qué no veo la inaluminación? Y me voy a ver el 3D. Vamos a ver el 3D ahí. Y veo... Cómo afecta la luz, ¿verdad? Aquí se ve la mancha blanca porque estoy trabajando con 3 focos. 6, 9 focos, mejor dicho. Perdón. Ahora vamos a poner más grato aquí. De esta manera, ¿verdad? El Lux lo pueden aplicar sobre un sólido o sobre un adjustment layer, un layer de ajuste. Está lo mismo. ¿Verdad? Y lo que hacemos al momento de ponerle el Lux, ¿verdad? Es que la luz se vuelve volumétrica. ¿Ya? Físicamente veo los focos. ¿Sí ven? ¿Ya? Ustedes saben que si no tengo esto, lo único que veo es el punto de luz, ¿verdad? Si apago esto, no veo nada. Porque no tengo nada a que le pegue la luz. Pero si activo el Lux, automáticamente veo la luz como una luz volumétrica. Aunque no haya nada. Aunque no haya nada. Si ven, no se ve el punto de luz porque no hay a quién pegarle la luz, ¿verdad? No hay un layer que le pegue la luz. Pero se ve el cañón de luz. Eso no se ve normalmente. ¿Verdad? Ahí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si quieren iluminar un escenario, crear un escenario directamente aquí en el ASTEM, piso para el techo como ya lo hemos hecho varias veces y pueden generar luces volumétricas en la composición. Y las luces son 3D, ¿verdad? Responden todas al movimiento que tenga mi cámara. ¿Sí ven? Veo físicamente los puntos, en este caso las luces, las bolitas, los focos. ¿Ya? Así que quiero que se vean. Lo hago de esta manera. ¿Sí ven? ¿Estamos claros? Este efecto no tiene ninguna ciencia. Simplemente lo aplican y se ilumina. Y obviamente ustedes pueden manipular la intensidad con la que quieren que se ilumine, ¿verdad? Y el suavizado, el sol. Tanto de la luz de punto como la luz que sería el spotlight. Quieren que sea más fuerte el spotlight. Le ponen color a la luz, va a salir el spot del color de la luz que ponga. ¿Ya? Un efecto bien sencillo, pero bastante efectivo. Es más, ahorita lo estamos usando como un trabajo que estamos haciendo, que tenemos que iluminar una especie de fiesta. Entonces vamos a poner las luces con colores. Para ambientar un poquito y que se haga un poco más de volumen en la composición. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí. Ya. Estos lo revisan apenas tengan tiempo. Tiempo libre. Que tanto les gusta practicar antes. Sí. Y vamos a ver otro efecto que les pedí que revisar, que es el MIR. ¿Alguien sabe lo que hace el MIR? Agua. Ay, perdón. ¿Yo? ¿Qué hace el MIR? El MIR hace como formas de terreno. Tierra. O sea, terrenos. 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 Hace terrenos, exactamente. También le sirve para hacer una especie de fluido, como dijo su compañera, por ahí, agua. Depende de cómo lo aplique. Como líquidos. Como superficies. No está pesado, pero bueno, ya está. Este es el MIR. ¿Ya? De una, el MIR es completamente 3D, como los otros efectos que hemos estado revisando, como el partícula, ¿verdad? Es un objeto tridimensional, como lo ven ahí. Que parece una especie de papel arrugado, o funda arrugada, ¿verdad? Y en geometrías, lo que hacemos es definir el tamaño de nuestra figura. Aquí tenemos el size en X y Y. No hay size en Z, porque solamente es del tamaño del plano con el que voy a trabajar. ¿Verdad? Ahí. Lo dejamos ahí. Puedo rotarlo, moverlo hacia atrás o hacia adelante, izquierda, derecha, arriba, abajo. ¿Ya? Puedo rotarlo en X, Y, Z. Si es que lo quiero poner como piso, lo pongo en 90 grados. Y voy a tener una especie de piso irregular, o terreno irregular. ¿Ya? Y tengo una opción de Vend, que es para que se doble. Que se enrolle. ¿Ya? Si yo hago esto aquí, se está enrollando. O lo puedo hacer así. ¿Ok? De esa manera. Si yo lo roto, yo lo voy a ver como un tubo. ¿Ok? Así. ¿Ya? Supongamos que le ponemos inclinación en X 90 grados. Vamos a hacer un terreno, porque básicamente es para eso. La mayoría de tutoriales que van a encontrar son para terrenos. Aunque se puede hacer una especie de simulación de fluido, que también ya vamos a hacer una pequeña prueba de eso. Entonces, vamos a hacer un poquito más grande esto, para que se extienda más hacia el fondo, el terreno. ¿Ahí? Y en X también. ¿Ya? Si ya tengo esto aquí, yo puedo ya de alguna directamente poner mi cámara, y hacer un recorrido de cámara sobre esta superficie. ¿Sí ven? Ahí. Si me acerco más... ¿No? ¿No? Lo vemos así. ¿Sí ven? A ver el piso. ¿Ya? En el menú de fractal, fractal, nosotros seteamos el ruido que va a tener, o sea, las irregularidades que va a tener. La amplitud, obviamente si quiero que sea menos amplia la robosidad, ¿no es verdad? Si lo mando a cero, va a quedar plano, ¿no es verdad? Y la frecuencia, ¿cuántas irregularidades va a tener? Quiero que tenga menos o más irregularidades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esto más o menos ahí, con poca amplitud, ¿no es verdad? ¿Qué parece eso? ¿Qué cosa? Arena. Un desierto. Un desierto. Arena. O nieve. Puede ser, si como un terreno con pequeñas irregularidades tipo nieve o tierra. No, 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 ya. Pero se lo de blanco, ¿no es verdad? Uno puede texturizar esto de aquí. Ya vamos a ir viendo poco a poco algunos parámetros, pero uno puede texturizar. Aquí tengo unas texturas que me bajen rapidito para ver los diferentes tipos de texturas que le puedo poner. ¿Ya? Vamos a poner los tres aquí abajo y las vamos a dejar apagadas. ¿Ya? Entonces, a ver, por ejemplo, si yo le digo a mi layer, me voy al menú de texture, obviamente, que coja la primera textura, esta, que es el lava, ¿no es verdad? Tengo esto de aquí así. ¿Ya? Tengo la escala de la textura la puedo manipular para que sea más pequeña o tenga mayor número de repeticiones. Porque se ve media pixeleada, ¿no es verdad? Porque se extiende la textura por todo el terreno que yo hice. ¿Ya? Entonces, le tengo que generar más repeticiones. Obviamente, si la textura no está bien trabajada como tipo HDR, se va a comenzar a ver la unión de un punto a otro. Esto es lo normal que debería de pasar. ¿Ya? Supongamos que tenemos esto de aquí. Pero está fijo. En la opción de fractal, ustedes tienen una opción que se llama Evolution, que es este parámetro que ya lo hemos usado en otros efectos, que es para que esté cambiando, ¿no es verdad? El ruido o la irregularidad esté cambiando. Nosotros lo cogemos y le ponemos aquí cierto valor, ¿verdad? Eso va a estar en movimiento. ¿Ya? De esta manera. Y yo puedo comenzar a sentillar para que tenga más o menos cantidad de irregularidades. ¿Ya? ¿Si ven? Ahí. Si le cambio la textura y le pongo una textura de tierra, no debería tener movimiento. Pero si le pongo una textura de agua, ¿no es verdad? La veremos así. ¿Ya? Ahora si ven esas manchas blancas que se ven más claritas, ¿ya? Eso es porque las irregularidades, ¿verdad? Se están aplicando con un H, con un Blending Home. ¿Ya? Entonces cuando una irregularidad está montada sobre la otra o se ve, ¿verdad? Se ve en aditivo. ¿Si se acuerdan de los Blending Home, verdad? Entonces ustedes tienen que ir al menú de Shader, si no me equivoco. Donde dice Blend, aquí. ¿Verdad? Y le ponen normal, para que no se vea eso. ¿Ya? En Up, se está en aditivo, ¿verdad? Ahí. Y lo vamos a ver normal. De esta manera. ¿Ya? ¿Estamos claros de vista? Sí. También podemos hacer que se vaya desplazando en el defecto, ¿verdad? Con el valor de offset. Esto se vaya desplazando. Si ven como se ve una especie de corriente que va de izquierda a derecha. Arriba abajo también, hacia adelante o hacia atrás. Y el scroll para que vaya desplazándose. Aunque el scroll da un pequeño problema con la textura. Se salga la textura cuando tenemos esto aquí. Habría que tener una textura bien grande para que no ocurra eso. ¿Ya? Ahora. Como el efecto es 3D, ¿verdad? Ustedes pueden poner una luz y el carreno se va a iluminar. Lo tenemos aquí, ¿verdad? Pero hay que activarle la opción para que responda a la iluminación. Si yo tengo esto aquí directamente. Ahí. Nos vamos a Shader, ¿verdad? Donde dice Densities, ¿verdad? Le ponemos Phone Shader. ¿Ya? Y vamos a ver la respuesta de la luz sobre el terreno. ¿Si ven? Voy a armar una especie de paisaje con la luz que se va perdiendo hacia el fondo. ¿Ya? Si tenemos aquí la opción material, si no me equivoco. El Falloff. Si yo activo esta opción de Falloff. Ahora, yo controlo la distancia por el rango de iluminación que va a tener esa luz. ¿Si ven? El radio y la distancia. ¿Si? Que tenga mayor o menor distancia. Ahora, supongamos que le ponemos un fondo a esto de aquí. Le vamos a ponerle un... Si fuera un horizonte, ¿verdad? De un observo. De un observo. Que veamos aquí. Supongamos que le ponemos... , vamos a pegar un color diferente. sobre el fondo negro no hay problema porque se va perdiendo sobre el fondo negro la sombra se va perdiendo hacia el negro pero si tenemos una imagen con un color específico como este que tiene un tono medio rojo obviamente se ve rarísimo el corte entre el horizonte y el cielo por el color que tiene en la opción de visibility tienen una opción que se llama lo que es el fog que es como la neblina que ustedes ven a lo largo del fondo de una escena ustedes pueden seleccionar un color específico ahí y tienen que manipular estos dos valores hasta que cojan el radio correcto del del terreno que tiene vamos a hacerlo más pequeño más pequeño ahí si ven esto viene sentido súper rápido por eso hay que bajar bastante los valores para que se vaya perdiendo hacia el color que yo seleccioné si ven de esta manera ya ahí y obviamente pueden ir cuadrando nuestro equipo para que tenga más o menor cantidad eso sí tiene que ver bien los tamaños que están utilizando para que cuadre bien el valor no se asusten porque estaba que le bajaba y bajaba y no se movía porque el terreno que tengo no es tan grande y los valores que tienen aquí son súper elevados porque está hecho para trabajar en HD ¿ya? pero ya pueden ir manipulando esto de esta manera ¿verdad? ¿se ven? tiene la iluminación igual y cómo se va perdiendo con el horizonte en el color ¿ya? ¿estamos claros? ya vamos a probar un ratito antes de hacer otro ejercicio pongan la tecnología